Algo está muy mal en este sistema, ya te diste cuenta, y la única alternativa es demolerlo, por eso hacemos, Antisistemismo Explícito. Auspician, Antisistemismo Explícito. Auspician, Antisistemismo Explícito. Auspician, Antisistemismo Explícito. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia, o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas, para mujeres, abordajes de obesidad, y trastornos alimenticios, y terapias familiares. Todo lo realizamos, integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web, www.psicoclinicaequilibrio.com Buenas noches, aquí estamos una vez más haciendo Antisistemismo Explícito, en vivo. Y aquí lo tengo a mi colega Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Salvucci? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muy bien, siempre es un gusto aceptar tu gentil invitación y acompañarte en este espléndido programa que venís haciendo ya hace unos cuantos años. Adrián, pero a ver, ¿hace cuantos años que nosotros venimos haciendo programas juntos? A ver, creo que fue que empezamos en el año 2003. Sí, seguidores como perros de Sulky, sí. En realidad, sí, empezamos por allá, por el 2001-2002. ¿Te acuerdas que estábamos, no sé si alguna vez pudiste acompañarme, pero estábamos con Miguel Ángel de Rensis en P&E? Sí, ahí, exactamente, sí, me acuerdo de esa época. Que aprovecho para mandarle un gran saludo, porque es un gran conocedor de geopolítica y un gran periodista. Hace tiempo que no sabemos nada de él. ¿Qué será de la vida de Miguel Ángel de Rensis? Vamos a mandarle un saludo. Sigue teniendo su programa en Radio Belgrano, AM650, por las mañanas. Sí, sí. Bueno, déjame mostrarte una cosa, Adrián, antes de arrancar. Bueno, para empezar con, creo que este tipo de dictatoriedad de la futuro, creo que será muy diferente a las dictatoriedades que hemos estado familiarizados en el pasado inmediato. Pero si quieres preservar tu poder indefinidamente, tienes que obtener el consentimiento de estos... Gracias. 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 Excelente. Estás muteado. Estás muteado, Enrique. Ahí estoy. Bueno, esto lo hizo la gente de Proyectos Quaters. Excelente. Es un movimiento contrapublicitario. En alguna oportunidad en Radio Sónica, ya lo hemos entrevistado a Julián, que es quien está al frente de todo este Proyectos Quaters. Pero, ¿qué me contás de esto, Che Huxley, y todo lo que ya estaba avizorando? Bueno, ese video creo que es una entrevista que le hacen en Estados Unidos en el año 57 o 58. No tengo la fecha exacta, no recuerdo la fecha exacta. Estamos hablando de Aldous Huxley, el que escribió el libro Un Mundo Feliz, o sea, Brave New World, que está tomado de una frase que dice Miranda en La Tempestad, el personaje Miranda en La Tempestad, de William Shakespeare. Y Aldous Huxley, junto con, ya sabemos, el que escribiera 1984, sabía ya en esa época que lo que se estaba empezando a emplear era la guerra psicológica. ¿Qué es lo que venimos manteniendo nosotros desde hace años? La Tercera Guerra Mundial, en la cual estamos inmersos hoy, es una guerra principalmente psicológica. Menos mal que no es una guerra militar, que no nos bombardean con bombas de verdad para derruir nuestras casas, destruir nuestras líneas férreas y aniquilar nuestras plantas de electricidad y centros de distribución. Pero es una guerra de todos modos, y ahí está explicada fantástico. Tiene una gran desventaja, que es la siguiente. Mientras que en la guerra militar reconocemos claramente al enemigo, vemos el daño que nos hace, y no hay forma que nos puedan engañar de que este daño es real, en la guerra psicológica terminamos creyendo que nuestros enemigos son nuestros amigos, y los que realmente son los amigos los terminamos confundiendo con el enemigo. Sí, la verdad que esto que estamos viviendo hoy, aparte de ser la guerra psicológica en el campo, que jamás lo imaginamos, ¿no? Porque cuando uno dice hoy estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, la gente no lo entiende, no lo asume, no lo cree, porque no ve las bombas cayendo. Pero yo jamás me imaginé que el campo de batalla de la Gran Guerra del Siglo XXI, llamémosla así, la Gran Guerra del Siglo XXI, y es la primera vez que es mundial la guerra. Porque en eso que pasó en el siglo XX, que se lo llamaba guerras mundiales, por ejemplo nosotros, los argentinos, y ningún país del continente americano, salvo Estados Unidos, participó, y te estoy hablando de un continente entero, ¿no? Pero en esta guerra, que sí es mundial esta vez, yo siento que lo que nos están haciendo es someternos a un gran test de inteligencia. El test de inteligencia que jamás en mi vida me imaginé que podían llegar a instrumentar. Y son muy pocos los que lo vienen aprobando, este test de inteligencia. Muy, muy pocos. Es verdad, Enrique, es un test de inteligencia, más que de inteligencia, es un test de lucidez. A ver, el gran test, lo voy a decir de una forma obvia, vos podés ser muy inteligente o muy tonto, es verdad. O podés ser muy lúcido y poco lúcido. Pero la gran diferencia que sí separa a los seres humanos durante cada día de nuestras vidas, por ejemplo, es si sos un ser humano, inteligente o tonto, que está durmiendo, o si sos un ser humano, inteligente o tonto, que estás despierto. Esa diferencia es fundamental y todos pasamos por ambas etapas, estar despiertos y estar dormidos, más o menos una vez cada 24 horas, necesariamente, el ser humano tiene que dormir. Lo que pasa es que creemos, con el solo hecho de abrir el ojo y tomar conciencia de lo que nos circunda, que eso es suficiente para estar despierto. Y no es así. Es como decían los grandes místicos de Occidente y de Oriente, Gurdjieff, el propio Carl Jung, y muchos otros, que el hombre puede despertar, pero sigue en un sueño vigílico. Así lo definía el propio Carl Jung y así lo definía Gurdjieff, por ejemplo, el gran místico georgiano de Asia. Hablaba de un sueño vigílico. ¿Por qué? Porque estamos en vigilia, hemos despertado, pero seguimos totalmente condicionados por el entorno. Y estos tipos, especialmente los ingleses, Aldous Huxley es un ejemplo, el otro sería George Orwell, particularmente, que ambos fueron también miembros del Instituto Tavistock, que es una de las usinas de guerra geológica desde los años 40, y el DMI-6, que es el servicio secreto británico, y hoy ya no tanto, pero en su momento fue el mejor servicio secreto jamás formado. De ahí se nutrieron los norteamericanos, de ahí se nutrieron los franceses, de ahí se nutrieron los argentinos en un momento que no estábamos tan dormidos, de ahí se nutrió el Mossad de Israel, que nuevamente es uno de los mejores servicios de inteligencia y de guerra psicológica que hoy tiene la humanidad. Es más, el lema del Mossad, que realmente lo hacen muy bien, es hacer la guerra a través del engaño. Y está perfecto. Sí, los servicios de inteligencia los inventaron los ingleses casualmente, pero desde el ámbito privado, desde la East India Company, desde ese ámbito inventaron los servicios de inteligencia para ponerlos a su servicio. Hoy no ha cambiado nada. Bueno, Adrián, hoy es el solsticio de verano en nuestro ediferio, y la fecha es muy especial, 21 del 12 del 21. Muy simbólica, ¿no? A ver, vos que siempre te dedicás a esta cuestión del símbolo, ¿qué símbolo implica el solsticio para los habitantes de este planeta? Bueno, el solsticio, todos sabemos desde un punto de vista estrictamente científico y astronómico, es el día en que el sol está a su punto más alto en el hemisferio sur, por eso es el solsticio de verano acá, y en su punto más bajo en el hemisferio norte. O sea, a partir de mañana, los días en el hemisferio norte son cada vez más extensos, hasta que lleguen al 21 de junio, y para nosotros, a partir de mañana, los días son cada vez más acotados, y la noche es cada vez más larga. O sea, es un tema estrictamente astronómico. Sin embargo, de un punto de vista ya, más de lo que es la simbología, porque esta simbología ha sido asumida por distintas religiones, ni hablar de, por ejemplo, la religión que solían estar muy, muy alineados los regionarios romanos, hablaban del sol invicto, hablaban de un dios que cada vez era más brillante, y ellos lo acompañaban como el sol que inspiraba a Roma. Y así es que también parecieron distintas religiones. No es casualidad, no es casualidad, que la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nunca se comprobó en forma fehaciente, sin embargo, se celebra un 25 de diciembre, porque es una fecha próxima, no olvidemos que cada vez nuestros calendarios son más precisos, una fecha próxima al 21 de diciembre, en este caso, en el norte, que es a partir del momento que nace el sol, y cada vez se hace más brillante. Con lo cual también tiene una explicación, en cierta medida astronómica, que puede tomarse como un ejemplo, pero creo que es muy importante saber que el solsticio, especialmente en nuestro hemisferio, y estamos en el hemisferio sur, es el inicio del sol invicto, el sol no vencido, que cada vez cobra más influencia y más fuerza. Yo creo que mucho de lo que viene pasando desde hace muchos milenios, con epicentro en el hemisferio norte, está pasando ahora a probablemente la nueva humanidad, ese hombre que vendrá, del cual hemos hablado tantas veces, y del cual nos enseñaba el gran Miguel Serrano, el chileno Miguel Serrano Fernández, ese hombre que vendrá, justamente la nueva etapa de la humanidad, va a ser en el hemisferio sur, hemisferio tan importante, porque hay muy poquitos países, estamos nosotros, Uruguay, Chile, Bolivia, parte de Brasil, Sudáfrica, Australia, y el resto es océano, y por supuesto con un enorme epicentro en la Antártida. Bueno, ya que mencionaste el tema, vamos a pasar a hablar de la Antártida, mientras estamos en el horario de protección al youtuber, pasan cosas muy raras en la Antártida, vos hace tiempo que venís hablando de las cosas raras que pasan en la Antártida, y mirá, acá te pongo el informe de Benjamin Fulford, el último informe, no, el último no, el de la semana pasada, no es el informe de esta semana. A ver, Benjamin Fulford, les recomiendo seguirlo, como hago yo, y todo lo que dice, tomarlo con pinzas. De todo lo que dice, a veces tira cosas que son postísimas, y después, bueno, hay mucha volada, yo estoy esperando desde hace 10 años que se cumplan las cosas que Benjamin Fulford viene prometiendo, pero, así todo, hay que seguirlo. vos fijate lo que dice acá en su último informe, habla de una reunión que hubo en la Antártida, en la propia Antártida, a la cual fueron, por lo menos que lo hicieron público, ¿y quién lo hizo público? Ellos mismos, no es que se filtró ni nada, fueron Klaus Schwab, y acá el mismo Twitter de Klaus Schwab, del 30 de noviembre, dice, próxima parada, Antártida. El propio Klaus Schwab dijo esto. Y también, la mujer lagarto, ya en julio, decía que iba a haber una importante reunión en la Antártida en diciembre, o sea que ella también debe haber ido, ¿no? ¿Dónde era esta reunión? Todo lo que estoy mostrando acá es el informe de Benjamin Fulford, en la isla Rothschild, que es una isla que queda en la Antártida Argentina. Sí, claro, si alguien nos está escuchando desde Chile, va a decir, no, no, eso es la Antártida chilena. Buah. Pero va a venir su graciosa majestad y nos va a decir, no me rompan las pelotas, this is mine, Antarctic. Exactamente. Bueno. Exactamente. Porque se superponen los sectores en los cuales reclamamos soberanía los tres países, Chile, Argentina, y el Reino Unido. ¿Algún día se dirimirá este conflicto territorial? No lo sabemos. Espero que cuando se suceda eso no haya una guerra de por medio y seamos más bien los que nos sentemos nosotros con los chilenos a charlar el tema y los ingleses vuelvan a patadas a su hemisferio norte. ¿No es así? Pero la isla se llama Isla Rochil. Ahí es donde se juntaron estos señores. Que no da muchos más datos acerca de quienes más participaron. Bueno, sí, lo que cuenta Fulford en este informe es que los metieron en cana. Eso tómenlo con piezas. Bueno, Fulford está muy obsesionado con el tema de lo que él llama la secta de los sombreros blancos, que son los buenos. Tiene una visión demasiado parcializada y demasiado binaria. Sí, y bueno, yo estoy esperando desde hace dos años que esos sombreros blancos corten con esta calamidad que estamos viviendo hace ya dos años, ¿no? Pero no lo cortan. Sí vemos algunos datos, Enrique, para aquellos que, creo que al revés que Fulford, aquellos que nos escuchan y que tenemos, digamos, pensamiento lateral para poder sopesar distintos datos y tratar de armar una imagen que sea razonable. Todos sabemos que desde la crisis que sufre la humanidad a partir de marzo del año pasado, distintas grandes cumbres que se venían realizando han quedado suspendidas. Por ejemplo, Bilderberg, el famoso grupo Bilderberg, que solía reunir, que era la crem de la crem, que se reunía la realeza, los grandes empresarios, los banqueros, algunos políticos, intelectuales, y lo hacían en distintas partes, a veces de Europa y a veces de Estados Unidos, alrededor de fines de mayo, principios de junio, a partir del 2020 no se reunieron más y están suspendidas esas reuniones. Por otro lado, creo yo que el grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, como entes, elevados entes, decisorios de geopolítica, le han ido cediendo su lugar, por una modificación que se ha hecho muy específica y ya hemos hablado ampliamente de ello, al Foro Económico Mundial, que se solía reunir en Davos, en Suiza, todos los años desde hace ya casi 50 años. Pero este aquí, que acaban de anunciar que este año, justamente debido a las nuevas olas, el tsunami que se está prometiendo que va a afectar aún más la salud pública a nivel planetario, ha dicho Davos que no se van a reunir en el Foro Económico Mundial, no se van a reunir en Suiza en Davos como hacía en todos los años. Perfecto. Ahora, volvamos a lo que decías vos. Acá, mira, acá está ERT, te adelanta esta noticia que vos acabas de mencionar, ¿eh? Los multibillonarios. de billonarios se cancela por culpa de esta cosa con la O, ¿no? Ahora, sin prestarle demasiados oídos a Fulford, queda claro que el sector de poder planetario, eminentemente privado, por eso hace bien ERT en decir que son billonarios, ya hoy en algunos casos como Besos y Elon Musk, tenemos que casi hablar de trillonarios, porque evidentemente la concentración de dinero que hoy existe en el mundo en manos privadas es inimaginable y que quede claro, el mundo es regido por el dinero, el que decide poner trillones, billones de dólares para una causa y al mismo tiempo silenciar, ningunear, ridiculizar, atacar y llegado el caso matar a aquellos que sostenemos una visión distinta, bueno, con billones y billones de dólares prácticamente se puede hacer algo y de hecho lo hacen, lo hace Soros, lo hace Elon Musk, lo hace Bill Gates, lo hace el de Facebook Zuckerberg y así sucesivamente, pero pareciera que han tenido que hacer algunos cambios de plan y consideraron que a pesar de que nos iban a reunir en las hermosas montañas de Davos en Suiza ahora en enero y que tampoco lo iban a hacer en el grupo Bilderberg en distintas partes del mundo aún así yo creo leer entre líneas que era muy necesario una urgente reunión decisoria y uno diría y justo van a ir a la Antártida y sí posiblemente sí porque es un lugar donde hay cada vez que iba Bilderberg o Davos iban todos los manifestantes les gritaban los puteaban de arriba abajo iba Alex Jones este periodista antiamericano y con un megáfono los reputeaba de arriba abajo les tiraban huevos etcétera bueno en la Antártida parecería ser a lo mejor una opción por la cual han elegido este año en estos meses porque ahí no puede ir nadie no puede ir Alex Jones no puede decir vos no puede decir yo el PCR no puede hacer una marcha con estandartes y banderas en contra de la élite mundial porque no podemos llegar a la Antártida y aún así no tenemos los zapatones que se necesitan para poder hacerlo ¿por qué digo todo esto? porque existen indicios por más que Klaus Schwab y Christine Lagarde o sea Klaus Schwab el número uno y fundador del foro económico mundial que se reúne en Davos Suiza que hoy es prácticamente la cabeza operativa del gobierno mundial y Christine Lagarde que fue la número uno del Fondo Monetario Internacional y ahora es la número uno del Banco Central Europeo o sea dos personalidades superpoderosas posiblemente fueron imprudentes al mandar esos dos tweets que acabas de mencionar diciendo nos vamos a reunir en la Antártida no creo que ella haya ido para reunirse solamente Klaus Schwab con Christine Lagarde y Christine Lagarde con Klaus Schwab debo imaginar que otros fueron y ahí es donde hay algo muy interesante que después lo podemos compartir hubo hace poco una empresa de Sudáfrica una empresa de turismo que con la excusa con la excusa del turismo probó un vuelo por primera vez en la historia de una aeronave Airbus A340 el A340 es el equivalente de Airbus del Boeing 747 una gigantesca aeronave de una gran capacidad cuatro poderosas turbinas y que hicieron levantó vuelo desde Johannesburgo en Sudáfrica y fue a la Antártida aterrizó en una base en la Antártida el video que es muy bonito yo soy fanático de los aviones realmente el video es hermoso el A340 que fue no en nombre del gobierno de Sudáfrica sino en nombre de esta empresa High Flight que es lo que se llama para hacer una prueba no creo que haya hecho un vuelo de ocho horas a la Antártida para que el piloto y los tripulantes salieran hicieran un pis al lado de algún algún pingüino y dijeran bueno muchachos subimos y nos volvemos no yo creo que en realidad fue un vuelo de prueba porque eso fue a principios de noviembre y existen indicios no lo he podido verificar todavía que luego hubo otros vuelos y pregunto no serán que los máximos dignatarios los máximos individuos que representan el poder decisorio del planeta Tierra que no es Joe Biden no es Boris Johnson de Gran Bretaña ni siquiera es Xi Jinping y Putin sino son los que están por encima de ellos porque hoy el mundo se maneja con guita y la guita la maneja los ultra billonarios y ultra trillonarios y aunque se llevan mejor y se entienden mejor con Xi Jinping y le tienen un poquito de miedo a Putin de todos modos ellos saben que Xi Jinping Putin Boris Johnson Trump en su momento Joe Biden saben perfectamente bien que un gesto de ellos le molestia y terminan con una balacera como hizo John F. Kennedy de manera que en el mundo privado la influencia tremenda como dijo Roland Loder del World Jewish Congress aquí en Buenos Aires hace cinco años es lo que manda y digo posiblemente esa reunión se haya llevado a cabo o se esté llevando a cabo o la estén planificando en ese lugar donde tienen la garantía total que no va a haber espías no va a haber reporteros no va a haber cámaras y les va a permitir tomar decisiones que intuyo que son críticas para ellos porque aunque han logrado mucho las cosas no están yendo exactamente según el plan por eso están bien visiblemente nerviosos visiblemente contradictorios entre ellos como no sabiendo bien qué hacer y digo una última cosa Enrique y la dejo picando y me pregunto la última instancia de poder realmente son los ultratrillonarios George Soros Leonard Fink Lawrence Fink del fondo Black Rock el de Facebook Mark Zuckerberg Jeff Bezos de Amazon Elon Musk de SpaceX y de Tesla y otros multitrillonarios o habrá por encima de ellos alguna instancia que les dice exactamente lo que tienen que ser hasta he llegado a pensar que esa instancia posiblemente no sea humana por ejemplo que sea alguna gran computadora cuántica de inteligencia artificial dicen que hay cinco computadoras cuánticas que tienen una capacidad insólita y que son las que usan de inteligencia artificial una la tiene Gran Bretaña una está en CERN ese gran disparador de partículas atómicas que está cerca de Davos ahí en Ginebra en Suiza otra la tiene Estados Unidos desde luego otra la tiene Rusia y la más poderosa y la más grande la tiene China pregunto será esa 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 red de inteligencia artificial cuántica la que está tomando las decisiones finales o incluso habrá otras presiones que ni siquiera poder no voy a decir no podemos imaginar sería muy audaz decirlo abiertamente sin prueba alguna pero que yo a veces me lo imagino y digo sí todo este planeta pertenece a alguien y ni siquiera son los millonarios pertenece a alguien y ya tenemos que ampliar nuestra vista a una visión un poco más cósmica estás mutiado esta es la isla Rochil Adrián acá se la ve claramente vos fijate las comodidades que tienen son mínimas ellos están acostumbrados a reunirse en palacios europeos en los hoteles más lujosos del mundo rodeados de servidumbre con mil camareros y mayordomos alrededor para que le lleven hasta el papel higiénico y se lo pasen irse a reunir ahí a cagarse de frío a mí me llama mucho la atención porque las comodidades que tienen ahí se lo ve en la isla Rochil son un poco mejores que las que pueden haber en un iglú y no me la imagino a esta gente renunciando a las comodidades de semejante manera para ir a reunirse me cuesta imaginarlo y acá se ve claramente la pista de la isla Rochil y esta isla que queda en la Antártida y Argentina está claro que para llegar ahí desde Europa tuvieron que pasar por acá y haciendo escala no hay avión ni el A340 ni el A380 ni el más grande de la línea Boeing que tenga la autonomía suficiente para llegar de Europa a esa isla remota en la Antártida sin pasar por la Argentina no la hay es verdad posiblemente como no somos para nada un país confiable nosotros desde el punto de vista de ellos esto ya lo hemos dicho cuando analizamos la geopolítica de Argentina del Atlántico Sur de las Malvinas y de la Antártida misma posiblemente eso le dé cierta velocimilitud a este vuelo de prueba que hicieron con el A340 desde Johannesburgo Sudáfrica considerando que Sudáfrica pertenece a la mancomunidad de naciones británicas y es mucho más confiable junto con Australia y Nueva Zelanda que la disco de Argentina y la hoy izquierdizada Chile dicho esto también recordemos lo siguiente en Estados Unidos hablan mucho de una cosa que tiene las siglas DUMB D-U-M-B D-U-M-B la palabra quiere decir mudo pero peor una persona que es DUMB quiere decir tonto se habla mucho de los DUMB que son Deep Underground Military Bases bases militares de profundidad bajo tierra o sea que se viene hablando ya desde hace décadas de que hay instalaciones subterráneas en Estados Unidos en Europa en distintas partes del mundo inclusive en los Andes aquí en Argentina y en Chile sin que nosotros siquiera tomemos cabal conocimiento y me pregunto ¿no habrá instalaciones militares de gran profundidad en la Antártida y que quizás cuando estas aeronaves un A340 dos A340 diez A340 porque el que mostraron en esa película ni siquiera aterrizó en una pista no necesita aterrizó directamente en el hielo tenía cinco seis ocho diez kilómetros para aterrizar y que hayan traído todo su equipamiento todos sus dignatarios desde luego más los cocineros los guardias etcétera etcétera para ir a alguna instalación profunda bajo tierra de la cual ya se viene rumoreando desde la época en que los alemanes empezaron a investigar esa zona en 1938 1939 y miramos que cosa extraña esta aeronave este A340 hizo este vuelo que yo creo que es experimental fue para probar lo hizo aterrizando en una base militar que se llama Wolf viene a ser algo así como Wolffang viene a ser el colmillo del lobo el colmillo del lobo Wolf que era una palabra clave que usaban los alemanes para muchas cosas y para muchas altas personalidades y altas jerarquías digo yo no estarán y justo ahí fue el avión este desde Sudáfrica interesante pero en una de esas ya abría alguna instalación la pusieron a punto la ampliaron y yo digo la hicieron los alemanes maybe quizás la mejoraron los ingleses los norteamericanos y quizás alguien más que sería demasiado audaz ahora decirlo directamente bueno Adrián algo pasa en la Antártida no me jodan más con que acá en la Antártida no pasa nada esto lo publicaste vos en tu canal en YouTube está mejor porque YouTube me obligó a sacar la canción de Ricardo Giorgio cantando si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdad de la historia quien quiero oír que hoy o sea YouTube recibe de la policía del pensamiento en Argentina para que desde California me exigieran sacarlo a Ricardo Giorgio es la primera vez que me pasa que me exigen sacar una parte de un video pero por lo menos pude conservar el resto que es un excelente documental en castellano sobre muchos misterios interesantes a lo largo de la historia en la Antártida centrado en el almirante norteamericano Richard C. Byrd que hizo una serie de investigaciones en la Antártida también las hizo en el Ártico muchos años antes y digamos que fue censurado por el propio gobierno para que no dijera lo que aparentemente encontró Bueno algo raro hay en la Antártida Adrián algo muy pero muy raro hay y mirá para confirmar la rareza de la Antártida vamos a seguir estudiando la geografía de la Antártida Argentina que nosotros la desconocemos totalmente mirá los nombres de las islas que rodean a la isla Rothschild en nuestro sector antártico argentino la isla Delta la isla Omicron y la isla Coronación todas estas islas están alrededor de la isla Rothschild Enrique como venimos diciendo desde siempre la masonería comunica muchas cosas de una forma simbólica habrá sido algunos de los eventos que hemos leído últimamente en los diarios y que estamos hoy mismo viviéndolos habrá sido hasta una forma de avisar a quienes sabían cómo interpretar e incluso sabían que tenían que ir para decirles el día que públicamente hagamos público porque la mejor forma de ocultar algo es dejarlo a plena luz del día pero que solo unos pocos lo sepan interpretar habrá sido esto una forma en código de decirles muchachos estamos en emergencia tenemos que encontrarnos realmente para analizar a fondo qué carajo vamos a hacer y lo tenemos que hacer en un lugar que sea absolutamente apartado donde nadie pueda meternos algún microfonito o ir con alguna cámara y algún megáfono a putearnos Adrián pero es increíble que en la Antártida Argentina esté en estas islas obviamente que las desconocemos porque a nosotros nos han sometido a un proceso de desmalvinización y desantartización terrible terrible ya ni lo estudian en el colegio esto pero esto es geografía y acá se ve claramente el mapa del sector antártico argentino y los nombres de las islas isla Rochil y alrededor estas tres islas que se ven acá entiendo Enrique que inclusive un diario tan prestigioso y tan influyente como The New York Times hizo un pequeño video diciendo ah y el cambio climático puede llegar a ser es más también va a ser culpa de la Antártida porque es parte bueno que quede claro que nos tienen a todos al borde de un ataque de nervios como decía aquella famosa película española o sea no es suficiente tenernos al borde del ataque de nervios que hoy vive la humanidad sobre un tema específico hay toda una escuadrilla de temas que están lanzando contra nosotros y acá desde el cambio climático esto es el New York Times lo que estoy mostrando New York Times no te estoy mostrando cualquier medio la nueva ciencia si querés vamos diciendo lo que dice porque vale la pena es muy interesante ese video dice la nueva ciencia habla de una amplísima corriente marítima que rodea a toda la Antártida y está alarmando a los investigadores esa corriente marítima ha mantenido al mundo de calentarse aún más ya que lleva agua antigua desde las profundidades hacia arriba pero los investigadores están preocupados porque esa agua profunda contiene grandes cantidades de anidio de carbono y eso va a ayudar más todavía al calentamiento global porque esta agua está derritiendo las capas de hielo de la Antártida o sea ahí no poner un grafiquito va a haber más calentamiento global por culpa de la Antártida ah entonces che tirémosle a la mierda la Antártida si al final está provocando el calentamiento déjense de romper las pelotas che déjense de romper las pelotas yo no lo puedo creer Adrián pero peor es como la nación enfoca esta problemática el diario la nación el prestigioso e influyente vos fijate esto como titulan la temible amenaza del glaciar del juicio final que podría desencadenar una catástrofe en solo cinco años el glaciar del juicio final y ahí aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis dejate de joder che para un segundo el glaciar se llama tuaitis así se llama el glaciar pero estos le ponen el glaciar del juicio final podes poner el titular nuevamente podes poner el titular nuevamente un segundito porque acá creo que a todos los que nos escuchan hay que tomar conciencia de algo y este titular es justo por alguna razón que conviene que la vayamos desenmascarando ya quieren que la humanidad viva bajo no temor bajo terror bajo un miedo permanente obviamente desde marzo del año pasado ya han logrado que la humanidad viva bajo un miedo permanente para que para que obedezca todas las órdenes por más que sean contradictorias absurdas estúpidas se les digan al día siguiente no importa obedezcan como decía aquella famosa película They Live de los años 80 cuando te ponía las gafas y veías la realidad como era obey obedezca decían los carteles y acá nos están diciendo bueno acostumbrate que estás obedeciendo cada vez más humanidad 8 mil millones de personas porque ahora vienen todo tipo de catástrofes por ejemplo el glaciar del juicio final por el cambio climático por ejemplo la NASA está mandando cohetes hacia un asteroide que en una de esas nos puede llegar a golpear y quieren ver si lo pueden romper en el espacio extranjero metiéndole una bomba como en aquella famosa película Impacto Final lo pareciera que estaba Morgan Friedman haciendo de presidente de Estados Unidos cuidado va a haber terremotos cada vez más grandes volcanes cada vez más grandes tsunamis que los hay y tenemos que nosotros tenemos que preparar un buen programa Enrique explicando someramente cómo opera el sistema HAARP que puede generar cambios climáticos porque puede generar ondas radiales de unas características que no vamos a entrar ahora que no permiten que algunos frentes avancen con lo cual modifican el clima y donde una tormenta iba a venir y seguir de largo la pueden demorar la pueden frenar y ahí empiezan a armarse tornados terribles como los que vimos en Estados Unidos la semana pasada o tifones como vimos en el Pacífico cerca de Filipinas y así sucesivamente o zonas donde llovía va a haber grandes sequías y zonas donde no había sequías va a empezar a llover una barbaridad y así sucesivamente pueden modificar el clima es tecnología que se puede explicar y que está la información pero claro la nación a continuación de esto la amenaza del glaciar del juicio final no informa a sus lectores y les dice tengan presente que existe la tecnología para disparar terremotos en determinadas áreas cuando las condiciones están listas concentrar tornados y tifones para que se produzcan más allá de lo que hubiera sido natural y así sucesivamente porque necesitan decir todo este terror todo este miedo todo este espanto es por el cambio climático así que cuando los señores de guardapolvo blanco avalados por organizaciones públicas y privadas y seguidos por esos imbéciles ese cuerpo de idiotas que son los presidentes de Estados Unidos Gran Bretaña Francia Alemania Argentina Chile etcétera etcétera nos digan tenés que hacer esto tenés que hacer aquello apagá la luz prendé la luz apagá esto ponete esto sacátelo hay que hacerles caso porque son los políticos la casta de los políticos son los científicos y ellos saben y vos no sabés nada así que Enrique los que escuchan limítate a obedecer bueno Adrián acá está la ubicación de este glaciar del fin del mundo y muy alineado con las islas de las que hablábamos recién todo sería una misma línea y que esa línea es la continuación de nuestro territorio argentino que acá la nación no te lo pone en este mapa pero no por nada Henry Kissinger cuando le preguntaron sobre la Antártida sobre la Argentina no sobre la Antártida él contestó una daga sobre la Antártida y la misma península Antártica es la continuación de los Andes en el otro continente así es es lo mismo es lo mismo geológicamente geológicamente la península Antártida que es parte de toda la Antártida pertenece geológicamente a Argentina y Chile grabémoslo eso en la cabeza porque los derechos de la Argentina y de Chile directos son enormes ¿qué pasa? Argentina y Chile especialmente Argentina no tiene ni un petardo para poder realizar y exigir y hacer que sean nuestros porque el poder geopolítico no se basa sobre la democracia los tratados internacionales la búsqueda de la paz el bien el mal las leyes internacionales se basa sobre el poder y ya sé que me canso de repetir el que tiene poder Estados Unidos Rusia China Gran Bretaña Bill Gates los que tienen poder real la banca usurera usan ese poder para promover sus objetivos y sus intereses y los que no tenemos poder porque somos pueblos pelotudos que nos dejamos engañar por los Menem los Kirchner los Alberto Fernández y ahora pobres los chilenos con este imbécil de Boric no tenemos poder y nos tenemos que joder limitándonos a sufrir las consecuencias de las acciones que toman aquellos que sí construyeron poder y hoy nos agreden por todos lados y en todo momento y en todo lugar bueno Adrián yo te digo si en algún momento sucede este juicio final que nos proponen desde la nación quienes van a ver en el infierno van a ser los reptiles estos que quede claro eso bueno ya para ir cambiando de tema Adrián y para ir cerrando el el horario de protección al youtuber quiero contarte lo que pasó con RT el canal de noticias ruso que esto lo publica el propio medio RT y es lo que le pasó con youtube a la gente de RT vos fijate inauguran un canal en youtube en idioma alemán y cuánto le duró ese canal en idioma alemán a los rusos para transmitir a través de youtube 24 horas menos en realidad menos cinco horas a las cinco horas sin explicación de ningún tipo youtube lo sacó a ver por lo menos ese es un país serio y se lo hacen a ellos también trate de imaginar la barbaridad que una empresa privada censure a un medio de difusión porque no le gusta lo que dice o como lo hacen a un medio tan importante claro acá lo han hecho borrando mi canal borrando tu canal Enrique borrando TV1 perfecto bueno son canales chiquitos los borran pero la barbaridad también enorme de que no nos borra Alberto Fernández porque da una orden ministerio del interior borrelo a Enrique Romero a Salvucci a TV1 borrelos a todos estos tipos no la decisión la toma una empresa que está en Mountain View California dirigida por Susan Boisicki que es la cuñada justamente de los fundadores y dueños de Google por si te queda claro que son parte de este club tan exclusivo de trillonarios que deciden desde allá vamos a censurar vamos a censurar a este a otro lo mismo que hizo el señor Zuckerberg cuando dijo vos sabés que no me gusta lo que dice Donald Trump lo censura le borró el canal o este Jack Dorsey el de el prillonario dueño de Twitter que también dice no me gusta lo que dice el tipo y los borra que tipos que son unos delincuentes unos degenerados ya quedado totalmente comprobado tengan el poder de censurar no solamente a chichipíos como vos y yo Enrique sino a un medio como RT porque no le gusta está diciendo que algo muy mal anda en este mundo y usted algo anda muy mal claro el que nos esté escuchando tendría que decir pero entonces yo no estoy recibiendo ecuánimemente toda la información estoy recibiendo solo una campana porque alguien me está diciendo esta otra campana no la vas a escuchar porque nosotros lo prohibimos esto tendría que alertar a la gente para que cada vez que leen un titular del New York Times o del Washington Post o de CNN o de la Nación Clarín pájira 12 que es parte de esto también tendría que decir ¿me estarán mintiendo estos guachos? Bueno algo anda muy mal Adrián en donde no anda tan mal la cosa ese no dice no anda tan mal hubo muchas quejas de nuestros seguidores con estas dos últimas emisiones que hemos hecho que sí de hecho cuando uno quiere reproducirlas no dice trae inconvenientes a la hora de reproducirlo yo estoy buscándole la vuelta para bajarle la definición lo más que se pueda a ver si así funciona pero entendamos no hay otra cosa es esto o nada o hablar pavadas porque ahora en instantes se va a terminar el horario de protección al youtuber el youtuber entiéndase soy yo acá el youtuber ustedes son los youtube viewers pero y me protejo y tengo que proteger el canal si lo pierdo es peor por lo menos mantenerlo así para toda la carne del asado ponerla en odysse así que en instantes esto se va a terminar en youtube si lo estás viendo en youtube y va a seguir en odysse pero déjame ponerte una última noticia adrián si decime no solo lo siguiente somos plenamente conscientes que la plataforma odysse tecnológicamente es muy inferior a la plataforma youtube y a su y youtube está entroncado con google yo a veces cuando saco un video o vos sacas andrique pruebo y pongo a ver kike romero y pongo videos y no aparece ningún no busca ningún video que no sea en youtube para youtube hay si como dice videos se trae lo de youtube pero cualquier video aunque sea subido hace dos horas que esté en odysse no lo sube o sea ni siquiera lo busca tenés que ir con el link ni siquiera es verdad bueno antes de cerrar este bloque a título ilustrativo quiero mostrar esta noticia que publicó el diario la nación el fondo monetario internacional una institución inconveniente ni me importa lo que dice la nota que escribió alberto venegas lynch se está deschavando los muchachos pero si me interesa mucho la ilustración que le han puesto en el diario la nación a esta nota que dice su título el fondo monetario internacional una institución inconveniente no voy a decir más nada ahí está la imagen mirala saca tu conclusión si estuviera Néstor que ahora está allá abajo en lo más profundo pero cuando estaba en la superficie Néstor hubiera dicho en su forma tan llana y cándida está nerviosa la nación porque la nación que es la voz de la embajada británica la embajada norteamericana que es la voz también de la embajada de Israel que es la voz de los grandes ricachones que es la voz de la masonería también junto con Clarín evidentemente también se está poniendo nerviosa y la verdad si uno lo analiza desde el punto de vista simbólico el señor Venegas Lynch que es el autor de este artículo pues un artículo firmado estuvo muy imprudente en esta pequeña imagen no porque los grandes líderes sean reptílicos no sino porque está utilizando uno de los símbolos que permite rastrear a toda esta gente entonces la nación en esta creo que estás muy nervioso a ver libre interpretación del lector ni siquiera creo que este señor de apellido tan paquete haya elegido la ilustración sé cómo funciona su laburo en ese diario y los ilustradores van por un lado y los redactores van por otro pero no deja de llamar la atención que esto lo publique el diario La Nación bueno Adrián déjame ahora sí pasar un consejo de nuestro auspiciante uno de nuestros auspiciantes ¿Sabías que todos nuestros síntomas tanto físicos como psíquicos siempre tienen un origen biológico y psicológico determinable? En equilibrio trabajamos todas nuestras terapias psicológicas basándonos en las cinco leyes de la biología descubiertas por el doctor Hammer y su maravillosa nueva medicina germánica te invito a seguirnos en nuestras redes y a ingresar a nuestra web porque todas las semanas subimos contenido de valor que te va a ayudar a sobrellevar momentos de crisis como esta y cualquier otra crisis en tu vida de una manera exitosa bueno psicoclínica equilibrio muy recomendable pedir ayuda antes de que te salte la chaveta muy recomendable la gente sabia hace eso pide ayuda bueno como verán tenemos ya auspiciantes en nuestro programa si vos querés ser auspiciante de antisistemismo explícito contáctame por mail acá abajo en el scroll aparece el canal de wq arroba gmail punto com y vas a poder participar auspiciando nuestro programa y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo para poder seguir haciendo antisistemismo explícito que lo necesitamos y también quiero agradecer a los antisistemistas explícitos los que nos ven y nos apoyan los que con los links que aparecen acá abajo en la descripción de los videos eligen las opciones para colaborar para ayudarnos a que podamos seguir haciendo antisistemismo explícito que no nos quedemos sin combustible que cada vez se nos está haciendo más difícil porque cada vez nos van cerrando más caminos para hacerlo pero sepan tenemos la voluntad de seguir haciéndolo yo quiero agradecer a los nuevos antisistemistas explícitos que han colaborado con los links de Patreon o los links de Mercado Pago Patreon si uno está fuera de Argentina Mercado Pago si uno está dentro de Argentina y los nuevos antisistemistas explícitos de esta semana son Laura Patricia Varas Héctor Klein Gisela Neumann que ya muchas veces nos ha ayudado Gisela un gran saludo te mando y a todos los que colaboren con estos links que aparecen acá abajo en agradecimiento les voy a ir haciendo llegar este vino este gran Malbec Antisistema es un magnífico vino ténganme paciencia los que no lo recibieron todavía ya lo van a recibir lo van a ir recibiendo todos nadie se va a quedar sin brindar con el gran Malbec Antisistema bueno Adrián ahora sí a partir de este instante se termina el horario de protección a youtuber si querés seguir viendo lo más importante de Antisistemismo Explícito andate a Odise Auspiciaron Antisistemismo Explícito Seisei Shutsu Centro de Difusión de Terapias Alternativas Claudio Herrera alumno directo del Sensei Nasafumi Sakanashi Shihan con más de 30 años de experiencia técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía medicina tradicional china prevención y tratamientos consultas 4812 50 07 Whatsapp 011 59 31 61 61 61 Psicoclínica Equilibrio es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos realizamos terapias a personas de todo el mundo por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay trabajamos terapias de adultos de adolescentes de parejas terapias específicas para mujeres abordajes de obesidad y trastornos alimenticios y terapias familiares todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva la psiconutrición y la nueva medicina germánica escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com www.psicoclinicaequilibrio.com www.psicoclinicaequilibrio.com